¿Qué tal héroe de la UA? Te doy la bienvenida al capítulo de My Hero Academia de esta semana, el último de este año, porque la revista entra en descanso la próxima semana. Ciertamente es un capítulo corto que solo cuenta con 9 páginas, tal vez 10 si tenemos en cuenta la portada. También te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. El capítulo comienza en Gunga cuando Chaco y Suyo salen del portal. Toga al ver que la estaban siguiendo las llamanesias, pues la niña inocente que deseaba hablar de romance ya no existe. La joven doncella enamorada de un héroe ahora es una cruel villana. Esta parte la resalto porque la cara de Toga es similar a la de Kotaro en la mano de Shigaraki, como si en verdad aún tuvieran una parte de sí que quisiera ser salvada. Los héroes en Gunga comienzan a huir de los millares de Twice y del calor de Davi. Incluso los villanos están siendo apartados antes de que sean liberados o chamuscados por el fuego de Davi. O Chaco por su parte no es afectada porque puede flotar. Suyu a su lado ve a Davi y se pregunta si Shoto se encuentra bien, ya que se supone que él detendría a su hermano mayor. Mira nomás como bufearon a Uraraka. En ese momento Jirou y Tokoyami llegan con ellos. Tampoco pueden hacer nada por el caos de Twice. Froppy se da cuenta de la herida en la oreja de Jirou, pero a ella no le importa con tal de enfrentar al rey demonio. De hecho tiene razón, la sacó barata porque Afo es el más peligroso de todos. Según O Chaco, Twice se apoderará de Japón si no logran detenerlo, pero no tienen ninguna forma para enfrentarlo. Cerca de allí, Davi se ha reunido con su padre. Quería traerle de regalo el cuerpo de Shoto pero no pudo hacerlo porque era muy fuerte. Su sueño ya no se hará realidad, al menos hasta que consiga destruir algo que su padre desee proteger. Pues a quien más que al mismo Hawks. Afo ve complacido como todos sus planes están haciéndose realidad. Todo su trabajo duro está dando frutos. Lo único fuera de lugar es que Kurogiri no esté en Gunga para el poder moverse con más libertad. Así que decide irse volando hacia su otro yo. Pero es detenido por Hawks quien está decidido a impedir su escape. Pues se ha percatado que su otro cuerpo aún no está completo. Y tiene razón. Afo asegura que aún le falta un paso para completar a Shigaraki. Algo fundamental que él debe hacer con sus propias manos. Entonces Hawks le grita en Diabour que el plano original ya no tiene efecto. Ahora debe centrarse en detener a su hijo Touya. Si no lo hace, todos los villanos que están reunidos en Gunga irán con Deku. Afo al escuchar las palabras de Hawks los toma por inútiles. Pues Enji ya no tiene un brazo y está al borde de la muerte. Mientras Hawks es un mentiroso. Aseguraba que lo iba a derrotar y no pudo hacerlo. Pero bueno mi querido Afo, ya te pulverizaron una vez así que sí te ganaron. Terminando el capítulo con Nendiabour asegurando que esta vez sí detendrá a su hijo. La verdad es un episodio corto con poca sustancia. Como un caldo de costilla sin costilla. La mayoría dirá que el relleno se tragó el manga. Y puede que tengan razón. Pero este episodio tuvo momentos interesantísimos que debemos resaltar. Cuando Touya habla de su sueño de lastimar lo que más desea proteger su padre. Que se piensa que es Shoto. Nos dan a entender que Enji está dispuesto a sacrificar su vida para detenerlo. Si Enji no está. Pues Davi ya no tendrá un foco en quien centrar su odio. Aunque sigo convencido que Shoto llegará hasta Gunga para cumplir su promesa. Luego Afo dice que aún le falta algo para completar el cuerpo de Shigaraki. Es curioso que Kurogiri no lo haya teleportado al domo de inmediato. Así que en su estado actual solo obedece a la liga de villanos. Mas no a Afo y sus hombres. Eso sí es una falla en su plan. Mientras aquello que le falta puede ser la completa eliminación de los sentimientos, emociones o la conciencia. Ya saben que los insectos no tienen nada de eso y viven del exterminio. Son pequeñas máquinas que arrasan con todo. Pero Hawks lo detuvo a duras penas perdiendo su última katana. Hasta ahora me fijo que se la hizo pedazos. No entiendo de qué forma se convertirá en la luz de la esperanza junto a Ochako. Si cada vez pierde más equipo. Incluso el solo hecho de estar enfrente de Afo se le están quemando las plumas de sus alas. Ya que Davi es su mayor debilidad y será su principal objetivo para fastidiar a Endiabor. Recordemos que él se hizo héroe por admiración hacia Endi. Así que una evolución es más que evidente. Y por el color de sus plumas rojas me pregunto quién será el Fénix al final. ¿Hawks o Davi? Y así termina el capítulo de esta semana. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá. No se te olvide dejarme algún comentario y nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chau.